Teucan, 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 Mitla Huica, Mitla Huica, Dinahuatiloca, Motequihuacayo, Tecatlalestía. Tecatlalestía, 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 Tecatlalestía. Tecatlalestía, 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 Tecatlalestía que cómo llegó a usted, creo que si lo sabe, si ya es un canto muy antiguo. Ah, pues mira, tú te vas a acordar, creo en diciembre pasado, no, febrero anterior, que fuimos caminando en la peregrinación Masegua, ves que vamos caminando desde aquí, desde la pirámide hasta el Tepeyac, entonces en el primer día nosotros salimos de aquí del pueblo y nos quedamos a dormir en, ¿cómo se llama? San Francisco, Totimihuacán, en las afueras del pueblo, entonces te has de acordar que salimos de aquí, de la ermita, cruzamos la carretera, agarramos ahí por las granjas, fuimos a Toyatempa, luego de ahí nos, bueno, seguimos también la carretera hasta Aguatepec, ahí cruzamos barrancas, terrenos, cerros y vamos a dar a Tecali, y ya de Tecali pues seguimos avanzando, ¿no?, para pasar hasta llegar a Valsequillo y ahí hasta Totimihuacán. Bueno, después de Tecali, eso a lo mejor te acuerdas, este, ahí hay una, una carretera que va para Pautinchan, es más o menos ahí donde hay un laguito, un riachuelo, y estaba un árbol muy bonito, grande, y eso que ahí nos paramos un rato a descansar, entonces ahí esa carretera, bueno, así como íbamos de aquí para allá, si sigue uno la carretera que va al sequillo, si en lugar de eso uno da vuelta a la derecha, pues uno va a dar a Quautinchan, precisamente, entonces, la clave de este canto, pues está en este pueblo, que se llama Quautinchan, entonces, nada más el nombre del pueblo ya de por sí dice mucho, porque bueno, en Nahuatl, águila se dice Quautin, y águilas, o sea, el plural se dice Quautin, y Chan significa el hogar, la casa. Entonces, de hecho, aquí en el pueblo yo he escuchado todavía uno que otro chavo que me ha dicho, ¿qué onda, fila, vamos a mi chante? Entonces, la palabra chante que hoy usamos todavía viene de Chantli, que su raíz es casa, entonces esto lo podemos entender como que es el hogar de las águilas, el lugar donde habitan las águilas, eso significa el nombre de ese pueblo. Entonces, ahí, pues, tiene que ver mucho el canto este que escuchaste en el Maseo al Quintos, porque resulta que ahí en Quautinchan, a mediados del siglo XVI, sale, como por la mitad del siglo XVI, escribieron un texto, ese texto, este escrito es como un cuadernito, como un libro, ¿no? Entonces, las páginas miden, si no mal recuerdo, 29 por 21 centímetros, ¿sí? Entonces, como de este tamaño, 29 por 21, de ese tamaño es, son 52 hojas, ¿sí? Entonces, del contenido del libro hay partes que están escritos en alfabeto latino, o sea, en estas letras, pero en náhuatl, hay otras que están como que de ambos, de Tlacuiloli, de las palabras pintadas, la escritura náhuatl, con el alfabeto latino, y hay otras que nada más están en Tlacuiloli y al final hay unos mapas, ¿sí? Entonces, son 52 hojas en total y, pues, pues, pues así están. Entonces, ahora, ¿en qué contexto se escribe? Pues, bueno, te digo que se escribe a mediados del siglo XVI. Bueno, unos piensan que tuvo que haber sido entre 1545 y 1565. ¿Por qué dan esas fechas? Porque fue escrito en papel europeo. Entonces, el papel europeo tiene una marca que se llama marca de agua. Entonces, esa es la época en la que esté en uso de esa marca de agua. Entonces, por eso suponen que fue escrito en esa época, ¿sale? Bueno, pero ¿en qué contexto se escribe ese librito, llamámosle, o ese texto, ¿no? Bueno, ahí hay varios años importantes que destacar. Por ejemplo, el año 1519, que es cuando llegan los españoles. Aquí a Veracruz desembarcan todo eso, ¿no? Este, 1520, pues, es cuando llegan aquí a Tepeaca, ¿no? Hernán Cortés, todo eso, ¿no? Bueno, llegan los españoles por aquí, se van aliando los pueblos laguas con Hernán Cortés en contra de los mexicanos. Ya para 1521 sitian la ciudad y después de unos 80 días de sitio, los españoles con sus miles de aliados indígenas, pues, toman la ciudad de México, la destruyen, la acaban, derrotan a los mexicas, apresan al último rey emperador mexica que fue Cuauhtémoc. Bueno, de ahí hay otra fecha muy importante, 1524. Para 1524 es cuando llegan acá a lo que ya es la Nueva España. Acuérdate que México no existe, ¿no? Todo esto se va a volver una colonia de España y así la van a llamar, la Nueva España. Llegan los franciscanos, los doce franciscanos. O sea que esta fecha es bien importante porque ya se deja ver qué es lo que va a pasar aquí en estas tierras. Entonces, la idea de los españoles, obviamente, pues es esclavizar a la gente, es arruñarse de la riqueza que hay aquí, del oro, la plata, todo eso. Y la excusa que encuentran, pues, es la evangelización. O sea que nos van a cristianizar. Y entonces, en 1524 llegan los doce franciscanos ya con ese fin. Ya está todo planeado, ¿no? Ya es sistemático. Van a destruir todo el mundo náhuatl, toda la cultura náhuatl, y en su lugar van a poner la cultura de los españoles. Y bueno, como ellos son católicos, entonces, la religión que van a poner es el catolicismo. Entonces, en este año llegan ellos, ¿sale? Y otra fecha importante para esto que te platico es 1527, que es cuando en Cuautinchan, que era un señorío antiguo, empiezan a levantar el convento franciscano. Entonces, los franciscanos son los que llegan a esta región. Por eso están esos conventos importantes como los de Tecali, o como el de Tepeaca, ¿no? Pues el de Cuautinchan. Y ahí, pues, cuando vamos caminando a México, en Totimihuacán, ahí nos quedamos en el convento franciscano. Entonces, toda esta región llegaron los franciscanos con ese plan de imponer el cristianismo y de destruir, pues, la cultura náhuatl. Entonces, es en ese contexto en el que se escribe este libro. O sea que Cuautinchan, para estos años, te das cuenta de que ellos ya fueron conquistados. Ahí en su pueblo ya no mandan ellos, ya manda un señor español, que, pues, llega de España, ¿no? Ya le deben obediencia, ya le tienen que pagar tributo al rey. Y, de hecho, pues, quien escribe o manda escribir este libro, pues, es una de las familias nobles, descendientes de los, pues, ahora sí que los gobernantes indígenas de Cuautinchan. Entonces, ellos se traen un pleito ahí de tierras entre varios grupos de nobles. Y entonces, en esa situación es en la que una familia manda escribir esta historia. Entonces, en la primera página del texto tiene su nombre. Ellos lo llaman el libro de conquista. Así es como se le, o como se llama este libro. Pero bueno, ya nosotros, me refiero en el presente, lo conoce, tiene, se conoce más por otro nombre. Los historiadores, todo eso lo conocen como la historia tolteca-chichimeca. Entonces, el canto que tú escuchaste en Masehualquintos, pues, este, sale de aquí. ¿Sí? Es un canto de la historia tolteca-chichimeca. Entonces, ¿cómo se escribe esta historia? Es bien interesante, porque quien la escribe, pues, es obviamente indígenas que ya saben escribir en el alfabeto latino. Pero ellos no la sacan de la nada, o sea, que no escriben una ocurrencia. Lo que ellos hacen es escuchar a otros que tienen en sus manos códices, en la antigua escritura náhuo. Entonces, ellos están narrando lo que dice el códice, la historia, y el escribano náhuo lo que está haciendo es pasarlo al alfabeto latino. Así es como se escribe este libro. Entonces, te das cuenta de que, pues, su importancia es, este, pues, muy grande. Entonces, se escribe este, bueno, este texto lo escriben, y se queda ahí en Coutinchan. De hecho, hay un registro, me parece ahí, que está en el archivo ahí del pueblo de Coutinchan. Pero luego, en la mediados del siglo XVIII, bueno, te lo escribo acá, siglo XVIII, llega aquí a la Nueva España un vato italiano que se llama Boturini, Lorenzo Boturini. Entonces, este, lo que le interesa son mucho las antigüedades de los indios, dicen. Entonces, hace un recorrido por muchas partes, de muchos pueblos, y él anda buscando documentos antiguos. Entonces, él llega hasta Coutinchan y logra hacerse de este documento. Se lo venden, o sea, se ven como sea, y bueno, ya se lo lleva él. Bueno, luego, lo que pasa es que él tiene broncas con las autoridades virreinales y le recoge toda su documentación. Pasa un siglo, y ya hasta el siglo XVIII, es cuando llega, este, un vato a francés que se llama Aubin. Bueno, más bien yo estoy hablando de el siglo XIX, esto fue en el siglo XVIII, bueno, ya en el siglo XIX, está este Aubin, y este lo adquieren, sale, se hace de él, este, y entonces, él se lo lleva a Francia, porque él es francés, allá él creo que lo revende, y al final este último comprador lo dona a la Biblioteca Nacional de París, algo así. La cosa es que actualmente la historia torteca chichimeca, este libro, pues no está aquí, está en París, en Francia, en Europa, ¿sabe? Bueno, esa es la historia de este libro, la historia torteca chichimeca, pero pues que su nombre original es el libro de conquista. Y bueno, del canto este que tú escuchaste en un agua, pues en realidad en la historia torteca chichimeca viene como, pues como un poema. Entonces, bueno, ¿de qué trata más bien esta historia torteca chichimeca? Pues es bien amplia, ¿eh? Porque trata, como su nombre lo dice, de la historia de los tortecas chichimecas. Entonces, todo esto empieza en un lugar que se llama, un tanto mítico, que se llama Chicomóztoc, que significa el lugar de las siete cuevas. Chicome en Náhuatl es siete, Óztotl es cueva, y C es en, no hay lugar del sentido de en. Entonces, es en el lugar de las siete cuevas. Entonces, en Chicomóztoc, ahí es de donde salen los chichimecas. Bueno, salen ellos, llegan hasta una comunidad pequeña otomí junto a un río, que ellos, pues ahí la van a habitar. Es lo que va a ser la Tolán, lo que hoy conocemos como Tula. ¿Sí? Luego de ellos están un tiempo, luego hay otras, bueno, también pasan por un cerro, un tanto mítico que se llama, este, Corhuatepec, que lo traducen como el cerro encorvado, o el cerro de nuestros ancestros. Bueno, después de eso hay migraciones y vienen a dar hasta Cholula. Y en Cholula, como uno de sus sacerdotes ya había venido a orar, pues por eso llegan ahí, les gusta el lugar y se quedan a vivir aquí en Cholula. Entonces, ya ahí pasa el tiempo, después de unos años, y ahora ellos quieren tomar el poder de la ciudad. Pero los pueblos, bueno, lo hacen unos años luego, pero los pueblos se rebelan, los aliados cholultecas, y los, bueno, les ganan, los corren. Entonces ellos van de regreso a Chico Mostoc para buscar a sus gentes, ¿no?, para traer aliados. Y entonces se dejan venir otra vez a Cholula y logran conquistarla. Pero la historia no termina ahí porque allá hay migraciones, se vienen hasta por acá. Entonces, en general la historia teolteca-chichimeca, pues menciona a muchos pueblos. Por ejemplo, ahí viene Totimihuacán, ese lugar donde nos quedamos, en la peregrinación. Viene este Cuautinchan, que pues ahí fue donde fue escrito. Por ejemplo, mencionan Tecamachalco, Tecali, Tepeaca, Quecholac, y por ahí en la historia, pues sale Atatzingo, así. O sea que me gustaría que entendieras que esta historia de Tolteca-Chichimeca es la historia de toda esta región. Aquí más o menos por donde estábamos, hasta Tecamachalco, Quecholac, hasta por allá donde termina la ciudad de Puebla. De toda esta región es de lo que trata esta historia tolteca-chichimeca. Entonces, bueno, va pasando toda la historia, al final termina obviamente con cómo se instaura el reino de Cuautinchan, el señorío de Cuautinchan, y me parece que queda establecido con siete pueblos, que son dos etnias diferentes, los nahuas propiamente, y otros de origen mixteco-popoloca, y pues luego hay conflictos entre ellos, ahí hay los pinomes, se llaman los de origen mixteco-popoloca, y ya, bueno ya, esta historia es larga, no trata de varios siglos, ahora ya ando hasta la época de los mexicas, ellos mandan a pedirle ayuda para que quiten a quien gobierna Cuautinchan, y poner pues a un rey de origen mixteco-popoloca, ¿no? Y bueno, se hace, gobierna unos años, los mexicas hacen una guarnición aquí en Tepeaca, pero luego ahí hay problemas, y bueno, es una historia amplia, ¿no? O sea, tu pregunta nada más es sobre el canto, ¿no? Pero pues como que te hablo de eso para que te des una idea de toda la historia que trata, ¿sí? Entonces, bueno, ya después llegan los mexicas, llegan y dividen el reino en cinco partes, y creo que hasta por ahí llega la historia esta. Entonces esta historia abarca varios siglos, desde el siglo XII, más o menos, o sea, como por el año 1100, pues hasta el siglo XVI, entonces son varios siglos de historia, pues lo que te platico, pues nomás es mención, pero pues es algo mucho más amplio. Pero bueno, ya así como para entrar de lleno a lo que dice es el canto, el canto se da en ese contexto, el canto ocurre en una cueva, dentro de la cueva están los chichimecas, y afuera de la cueva están los jefes toltecas, entonces los jefes toltecas le hacen una propuesta, una invitación a los chichimecas, y así es como se desarrolla este canto, porque dialogan, y entonces los chichimecas, lo que le dicen a los toltecas, es casi casi así como que se identifiquen, quiénes son ustedes, entonces las palabras chichimecas, o las palabras que dicen los chichimecas, son este canto que escuchaste, que dice algo así como, Teucán, Teucán, titla huica, náhuati loca, no tekihuacayo, tecatlanes tía. Entonces aquí está escrito como un poema, ¿sale?, pero que sabemos que son teocuica, son cantos sagrados, por eso los cantamos, ¿no?, entonces lo que dicen es, en el lugar de mando, en el lugar de mando, nosotros gobernamos, dice, es el mandato de nuestro señor, Tezcatlanes tía, entonces ellos están como que identificando, con esta divinidad antigua, que ellos nombran, Tezcatlanes tía, que bueno, Tezca significa espejo, y da la idea de espejo que hace que las cosas aparezcan, ese es el Tezcatlanes tía, entonces ellos dicen esto, así como diciéndole a los toltecas, para que se identifiquen, y para que sepan quién son, y entonces los jefes toltecas les responden, de náhuati, claro, y entonces es cuando ellos cantan, Sí, bueno, entonces en lo que responden los jefes toltecas, pues ellos están diciendo, ya van, ya van, ya están listos, ya están preparados, es embriáguense, así alegren sus corazones, embriáguense, y dicen algo bien importante, porque dicen, hay ometeot, o sea que actúa, obra, ometeot, o sea que por ometeot es que ocurre todo esto que está ocurriendo, y entonces ellos usan, así como que identifican quién es ometeot, los jefes toltecas, porque enseguida dicen, Inteyokoyani, entonces esta, pues entonces se entiende que es una vocación de ometeot, de Yokoyani la palabra es bien interesante, porque Yokoya significa inventar, crear o arreglar algo, el ni, la terminación, es la persona que hace este verbo, y el te, pues significa la gente o las personas, entonces es el que crea o inventa las personas, o sea la suprema divinidad, que es ometeot, nos está dando una de sus vocaciones, y luego dicen los jefes toltecas, terminan diciendo, pues el mismo nombre, Tezcatlanishtia, o sea con lo que, con ellos se entiende, que se están identificando con los chichimecas, y están diciendo que ambos, chichimecas y toltecas, pertenecen a una misma, llamémosle una misma raíz civilizatoria, o sea a la misma tradición religiosa, que es el de la suprema dualidad ometeot, el de Tezcatlanishtia, que los dos lo identifican como el mismo, y la palabra que dan, el Teyokoyani, ahora esta palabra Teyokoyani, a mí me parece importantísima, porque Teyokoyani, esta palabra está en otros textos nahuas también, el más conocido, yo creo que importante, pues es el Nican Mopowa, entonces acuérdate que el Nican Mopowa, es la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, entonces ahí cuando ya se encuentran Guadalupe y Juan Diego, la guadalupe, se presenta a Juan Diego, le dice quién es ella, y usa esta palabra, ay Antonella, tú te sabes esta parte, de lo que dice la guadalupe, cuando se presenta, a ver si me la dices porfa, yo te acompaño, la guadalupe, por lo que dice la guadalupe, muy bien gracias bueno pues ahí la Guadalupe está diciendo yo soy la madre del Dios verdadero ¿sale? y dice quien es ese Dios verdadero y en Nahuatl lo que dice la Guadalupe y que acaban de escuchar de la antonella es que ella es la madre de Ipalnemoguani dice que es otra de las advocaciones de Ometeo que lo traducen como aquel por quien se vive, entonces bueno esto hay que probar que no son expresiones adjetivas son nombres propios, son advocaciones de la divinidad suprema entonces la Guadalupe dice que ella es la madre de Ipalnemoguani de Teyokoyani que es el mismito que habla la historia tolteca chichimeca y también da otros nombres por ejemplo dice intloque nahuaque entonces el intloque nahuaque pues abunda en los poemas antiguos nahuas por ejemplo en el Zahualcoyo habla del tloque nahuaque de Ipalnemoguani y si te acuerdas el mismísimo cuicapeucayo habla de Tlantikpake que también lo pone como la divinidad suprema entonces la Guadalupe, la Guadalupana en Nahuatl le está diciendo a Juan Diego yo soy la madre de Ipalnemoguani Tlantikpake de Yocoyani o sea todas las advocaciones del Ometero entonces por eso decimos que el culto guadalupano pues tiene raíz nahuo porque pues aquí está la muestra la historia tolteca chichimeca habla de Tezcarlaneshtia o Meteo de Yocoyani bueno pero por ahí ve este asunto bueno entonces todo esto que platico pues es motivo de estudio en las universidades por ejemplo en la UNAM en históricas en centros de investigación este hay pues estudiantes investigadores que hacen su tesis de de cómo se llama de licenciatura de maestría de doctorado sobre estos temas bueno aquí no nos consideramos expertos ni nada por el asunto más bien aquí nuestra única intención pues es cantarlo estos antiguos cantos no es el único conocemos otros pero pues ahora se dio que estamos estudiando estos los de esta región de esta historia tolteca chichimeca y pues lo hacemos con la única intención de conocer el antiguo pensamiento náhuatl pues porque nosotros somos náhuas náhuas de la mixteca poblana entonces pues pues ahí está la respuesta ¿no? ese canto que escuchaste en Maseo Alquintos es un canto que pues viene de muy atrás en el tiempo de la historia pero de aquí de esta región entonces pues lo único que estamos haciendo es cantarlo darle vida a este canto pero bueno ya sabes un poco su historia ¿sale? bueno entonces ya estuvo bueno de eso vamos para nuestra clase de matemáticas hoy te voy a preguntar ¿cuál es el número más chiquito que conoces? el más pequeño es el tujuro es el tujuro ya hui ya ya hui ya ya hui ya ya hui ya montla ca guani montla ca guani si guinti